Adam Clay es un apicultor solitario que trabaja en el campo de una adorable mujer. El hombre alquila un pequeño granero en donde tiene a sus abejas, y en sus ratos libres le hace compañía a la señora Parker, que siempre lo invita a comer. Adam está muy feliz de poder trabajar y tener a alguien a quien llevarle un tarro de miel o compartir una charla, pero por desgracia un día todo cambia por completo. Mientras Adam recoge algo de miel, la señora Parker se sienta con su laptop dispuesta a hacer unos trámites, pero se asusta al ver una alerta de virus que aparece en pantalla. Temiendo que su ordenador esté infectado, Parker llama inmediatamente al número que sale en el cartel, dando con una organización criminal que se dedica a las estafas electrónicas. Del otro lado, un carismático joven llamado Garnett le comenta que tiene una versión de su antivirus muy antigua, y para solucionar el problema le pide que descargue la nueva versión desde una extraña página web. Parker, que no tiene conocimientos informáticos y teme perder las fotos de sus hijos, sigue con detalle todas las indicaciones que le da el supuesto asesor, otorgándole a la organización criminal el acceso a todas sus cuentas de banco, incluida la cuenta de una organización benéfica de la que forma parte, en la que habían conseguido recaudar más de dos millones de dólares para donar a caridad. En un instante, los estafadores consiguen vaciar todas sus cuentas, dejando a la pobre Parker confundida y sin un solo centavo. Mientras tanto, Adam está en el granero terminando de envasar la miel, y a la hora de la cena decide llevar un tarro a la señora Parker. El joven toca la puerta, pero nadie responde, y al ver humo saliendo de la cocina decide entrar a investigar. Adam tiene un mal presentimiento y toma un cuchillo, y al ingresar a la sala ve a la señora Parker con una herida de bala en su cabeza y una pistola en el suelo junto a ella. Al mismo tiempo, un agente del FBI llamada Verona aparece y apunta a Adam con su arma. Ella cree que el hombre tiene algo que ver con la muerte de la señora Parker, que para hacer las cosas peor, resulta ser la madre de Verona. Sin pensarlo un momento, Verona llama a la policía, que rápidamente llega al lugar y hace una investigación profunda de lo ocurrido, llevando a Adam a la comisaría para hacerle algunas preguntas. A pesar de la culpa y el dolor que siente por haber perdido a su madre, Verona está decidida a saber lo que pasó, recorriendo la granja y aportando a la policía con su propia investigación. Al examinar la escena del crimen, Verona encuentra el ordenador de su madre, y no tarda en notar que todas sus cuentas están vacías, incluso aquella en la que recaudaba dinero para donar a caridad. La mujer descubre que su madre había sido estafada y eso la llevó a quitarse la vida, por lo que Adam es dejado finalmente en libertad. Al día siguiente, mientras Adam hace lo posible por no pensar y seguir con su vida, Verona se acerca para disculparse por haberlo acosado de la muerte de su madre. Ella le comenta los detalles del incidente y le dice que todo fue culpa de una organización criminal que hackeó a Parker y le robó todo su dinero. Adam se interesa por saber quiénes son, pero Verona le comenta que están fuera del radar del FBI, por lo que deben ser una organización muy importante. Al escuchar esto, Adam rápidamente busca una radio que tenía escondida y se contacta con una organización secreta, los apicultores. El hombre habla con una vieja amiga y le pide que sigan el rastro de la organización criminal que robó a la señora Parker, pidiéndoles que investiguen su dirección. Es aquí que nos enteramos que los apicultores son una organización súper secreta que trabaja por encima del gobierno de los Estados Unidos. Ellos son los encargados de mantener el orden en caso de que el gobierno falle o se vuelva corrupto y pueden actuar como quieran, por dentro y fuera de la ley. Adam es un apicultor retirado y cuando la agencia le pasa a la dirección del centro de operaciones de la banda, el hombre va hasta allí con dos bidones llenos de gasolina. En la puerta, la seguridad del edificio intenta detenerlo, pero Adam rápidamente consigue incapacitarlos y entrar al lugar. Al llegar a las oficinas, Adam confronta a los empleados diciendo que robar a los más vulnerables está muy mal y comienza a golpear brutalmente a uno que estaba llevando a cabo una estafa telefónica en ese momento. Al terminar, Adam les pide que evacúen el lugar y comienza a verter gasolina por todo el lugar. Garnet y sus guardias llegan rápidamente al lugar, pero Adam les da una paliza y acaba con ellos con mucha facilidad. Luego, Adam arma un detonador y lo pone junto a la gasolina y sugiere a Garnet abandonar el lugar si quiere seguir con vida. Mientras Adam se va, el dispositivo se acciona y una enorme explosión vuela a las oficinas por los aires. Luego del incidente, Garnet se pone en contacto con su jefe, Danford, para explicarle lo que acaba de ocurrir. Garnet le dice que un hombre que se hace llamar el apicultor irrumpió en el edificio y tras incapacitar a los guardias destruyó las oficinas. Al escuchar esto, Danford se enfurece y le ordena que averigüen quién es y vayan a matarlo. Mientras tanto, Verona se entera de la explosión, alegrándose al descubrir que podría tratarse de las oficinas de los estafadores de su madre. Al rato, Garnet y sus hombres logran dar con el paradero de Adam en el campo de la señora Parker y antes de ir a buscarlo destruyen varias de sus colmenas. Luego, ellos los siguen hasta el granero, pero Adam estaba al tanto de esto y se prepara para enfrentarlos. Al entrar, los hombres de Garnet comienzan a disparar a la sombra de Adam, pero esto era una distracción y el hombre comienza a eliminarlos uno a uno. Cuando solo queda Garnet, Adam le da una lección cortándole los dedos con una sierra de carne y lo suelta con vida para mandar un mensaje. Por otro lado, Verona está interrogando a uno de los empleados de la organización cuando se entera de un fuego en el campo de su madre. Al llegar, ve que el granero de Adam está completamente destruido y una compañera le muestra los documentos de uno de los muertos que encontraron, descubriendo que eran empleados de la misma empresa de estafas que robó a su madre, lo que la lleva a pensar que es Adam el que está detrás de todo esto. Mientras tanto, Garnet escapa de la escena y se comunica con Danford, para contarle que sus hombres están muertos y a él le faltan los dedos de su mano. Danford salta de su silla y comienza a preguntar desesperadamente que quién es Adam y cómo es que no pueden detenerlo. Es aquí que Adam aparece, esta vez decidido a matarlo, por lo que le ata a una cuerda al cuerpo de Garnet y el otro extremo lo asegura a su camioneta, haciendo que acelere y arrastrando a Garnet al agua con ella. Del otro lado, Danford escucha toda la secuencia, y Adam no tarda en agarrar el teléfono y asegurarle de manera muy tranquila que va tras él. Al escuchar esto, Danford decide reunirse con Wallace, un director retirado de la CIA, que ahora se encargará de protegerlo y mantenerlo a salvo. Todo esto a pedido de la madre de Danford, Jessica, la reciente electa presidente de los Estados Unidos. Danford le cuenta a Wallace la situación, y menciona que Adam se autoproclamaba como un apicultor, restándole importancia, pero Wallace, que conoce el programa secreto de los apicultores, se preocupa y le dice al chico que es hombre muerto. Por otro lado, en el edificio del FBI, Verona junto a su compañero, Matt, hacen todo lo posible para buscar información de Adam y su pasado, pero no hay ni un mínimo rastro de él, lo que los lleva a pensar que Adam probablemente forme parte de un programa de alto secreto del gobierno. En ese momento, Verona y Matt reciben la noticia de la muerte de Garnett, a quien encontraron ahogado y con sus dedos cortados, atado a la camioneta de Adam. Por otro lado, Wallace analiza la difícil situación y decide llamar a Janet, la actual directora de la CIA, para preguntar por Adam. La mujer confirma que Adam es un agente retirado de los apicultores, y muy preocupado Wallace le pide que se encargue de eliminarlo. Entonces, Janet se pone en contacto con los apicultores y contrata a uno de sus miembros, Anna, para que acabe con él. Mientras tanto, Adam se detiene en una gasolinera a repostar combustible para ir tras Danford. Sin embargo, pronto es emboscado por Anna, quien choca su auto y va a matarlo, pero Adam consigue esconderse y la ataca por detrás. Los dos pelean, pero Adam se pone por delante y logra prender la fuego, acabando con ella. Luego, el joven toma un cuchillo y le corta el dedo para usarlo después, y rápidamente escapa de la gasolinera mientras todo explota. Más tarde, Janet llama a Wallace, diciendo que para prevenir futuros problemas, los apicultores se mantendrán neutrales y no intentarán detener a Adam. Con esta información, Wallace no tiene otra opción más que encargarse de Adam por sus propios medios, por lo que reúne a un grupo de varios agentes de las fuerzas especiales y les cuenta sobre la existencia de los apicultores, mencionando que su objetivo es eliminar a Adam Clay. A la mañana siguiente, Verona y Matt van a la gasolinera y encuentran el cuerpo calcinado de Anna en el suelo. Resulta que tampoco hay registros de Anna en las bases de datos del gobierno, y al buscar en su camioneta encuentra un libro que habla de los apicultores, por lo que rápidamente asocian que pertenece a la misma organización secreta que Adam. Mientras tanto, Adam va al escondite de Anna y usa el dedo que le cortó para infiltrarse en el lugar y acceder a su ordenador. Con acceso a las herramientas y la red de los apicultores, Adam consigue seguir la señal del teléfono de Garnett, descubriendo que la oficina principal de la organización criminal está en el edificio Nine Points. Con esta información, Adam toma varias armas y explosivos del escondite de Anna y va en busca de Danford, esperando poder encontrarlo allí. Al mismo tiempo, el grupo de agentes especiales formado por Wallace llega hasta el edificio Nine Points, sabiendo que Adam vendría a buscarlos. Su objetivo es eliminar a Adam ni bien se presente en las oficinas, y están tan confiados de que será una tarea fácil que hasta les dejan a los estafadores seguir trabajando mientras ellos están en el lugar. Afuera, un grupo de agentes del FBI llega por parte del gobierno, para proteger el edificio sabiendo que Adam podría querer volar todo por los aires, como ya lo hizo con las otras oficinas y la gasolinera. Sin embargo, mientras elaboran un plan, Adam los sorprende y se acerca a ellos, consiguiendo vencerlos con cierta facilidad y tomando a uno como rehén para entrar al edificio. Mientras en las oficinas festejan un estafa millonaria que acaban de hacer, Adam se infiltra entre los empleados, y una vez más alza la voz para hacerlos entrar en razón y pedirles que se vayan. El equipo de Wallace lo ve y va tras él, pero Adam rápidamente toma a un empleado como escudo humano, y luego usa sus habilidades para escapar e ir acabando con todos uno a uno. Al terminar con ellos, Adam interroga a Rico, uno de los gerentes de la organización, y lo tortura para que revele quién es el verdadero dueño de toda la compañía. Rico le dice que el dueño tiene un poder inmenso, es inmune a la ley y no hay forma de que pueda llegar a él, y le acaba revelando que el dueño es Danford, el hijo de Jessica, la presidente de los Estados Unidos. En ese momento, Verona y el resto del equipo del FBI sube a las oficinas para detener a Adam, pero el hombre nuevamente consigue escapar. Verona y Matt detienen a Rico, y finalmente descubren que la organización criminal encargada de robar y estafar a las personas está liderada por Danford. Sin embargo, esta organización es parte de la corporación Danford, una empresa más grande a cargo de la familia presidencial, que se dedica a producir programas y bases de datos para otras organizaciones del gobierno. Al descubrir esto, Verona teme que Adam también podría querer atacar a la madre de Danford, por lo que Prick, un alto mando del gobierno, pone al equipo su ata a disposición para la seguridad de la familia presidencial. Al otro día, Verona y su compañero se suman a los esfuerzos de los equipos especiales para dar protección a la familia presidencial, que habían organizado un evento para caridad en su mansión frente a la playa. A pesar de la enorme seguridad por parte del gobierno, Wallace sigue preocupado por un posible ataque de Adam, por lo que contrata un grupo de mercenarios liderados por Lazarus, quien asegura son expertos cazadores de apicultores. Al mismo tiempo, Adam aparece por la zona y se infiltra por las alcantarillas, saliendo debajo de un camión en el que se esconde. Cuando un SWAT va a investigar el camión, Adam lo noquea y se viste con su ropa, logrando pasar inadvertido, y luego planta algunas bombas en el camión. El traje del oficial le permite llegar hasta la mansión y luego se lo quita para pasar inadvertido entre los invitados. Mientras tanto, Prick se reúne con la presidenta y le revela que su hijo ha estado usando los programas de la corporación Danford para cometer delitos, estafando a la gente y robándole su dinero. Al saber que los fondos con los que hizo campaña para la presidencia eran de origen ilegal, Jessica se pone furiosa y le dice a su hijo que lo expondrá frente al mundo para no quedar implicada en sus estafas. Al mismo tiempo, Verona ve a Adam dentro de la mansión y rápidamente pone en alerta a su equipo. Ellos consiguen alcanzarlo y le piden que se rinda, y al arrodillarse detona las bombas que puso en los camiones, generando una distracción con la que consigue robar el arma de Lazarus y acabar con la mayoría que lo estaban rodeando. Adam corre rápidamente a la mansión en busca de Danford y al entrar se enfrenta a varios agentes, pero intenta causarles el menor daño posible. Al acercarse a la oficina de la presidenta, Lazarus intenta detenerlo y tras una intensa pelea consigue acabar con él. Al llegar a la oficina, Adam planta una carga y vuela a la puerta, consiguiendo entrar a la habitación al mismo tiempo que Verona y Matt llegan al lugar. Danford rápidamente va tras su madre y la usa de escudo, mientras Verona le pide a Adam que no les haga daño. En ese momento, Adam se dirige a Verona y le pregunta si trabaja solo para hacer cumplir la ley o si busca justicia. Danford amenaza con hacer daño a su madre, pero Adam rápidamente lo mata de un disparo a la cabeza y salta por una ventana para escapar. Verona le apunta y piensa en disparar, pero decide dejarle ir, priorizando la justicia por la muerte de su madre y las demás víctimas de estafa. La película termina con Adam vistiéndose con el equipo de buceo que dejó en la playa y escapando hacia el mar tras haber acabado con Danford. Recuerda dejar tu me gusta, que ayuda mucho al canal. Suscríbete y activa las notificaciones para ver más videos como este. Gracias por ver y hasta la próxima.